El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Así es, para hacernos la vida mejor, estamos aquí una vez más con ustedes. Saludamos a todos los que están a esta hora frente a la pantalla, los que asumen este rato, este momento del día como un momento especial, excepcional, ¿para qué? Para aprender más sobre la crianza, sobre el cuidado de nuestros hijos, sobre el tema que vamos a hablar hoy, porque muchos de ustedes seguramente dirán, no, mi hijo tiene un talento excepcional para las pataletas. Es posible, puede que sí, puede que sí. Pero otros dirán, mi hijo tiene un talento excepcional para relacionarse con las demás personas, aprende a leer demasiado fácil, aprende a escribir muy rápido, tiene un interés por lo científico que parecería inusual, para todos los deportes es un volador, si lo ponen a jugar baloncesto juega bien, si lo ponen a jugar fútbol juega bien, si lo ponen a jugar béisbol juega bien. Pues bueno, ese es nuestro tema de hoy, y para un tema excepcional, pues una presentadora excepcional, como Mónica Londoño, que nos acompaña todos los días. ¿Qué va, Mónica? ¿Bien o qué? Hola, Leito, hola a todos, bienvenido, está usted ya muy ferida de flores, lo veo hoy. Ah, por la pinta, sí, ahí nos vamos, ahí nos vamos, ahí van floreciendo. Ya se enganchó, ya se enganchó. Sí, no, hay que ponerle sonrisas a la vida y flores, así haya momentos difíciles y aunque no, bien. Bien, bien, me gustan las flores. A mí, como me dijo Dora, estoy muy periodista, como dice Dora la maquilladora. Bueno, bienvenido. Un diario que vemos diario, está bien. Un diario que vemos diario, sí, señor. Así es, bienvenidos una vez más a dar este paso de hoy junto a nosotros, los niños con talentos y habilidades excepcionales, lo que antes conocíamos como los niños superdotados, que ya no se les llama así, la razón vamos a averiguarlas. Vamos a conversar sobre este tema porque siempre es un tema que nos parece así, wow. Y cada que nos hablan de un niño con estos talentos o estas capacidades, pensamos en ponerlo a sumar números imposibles, a decir las capitales del mundo, a que se aprendan los ríos de todo el universo, bueno, cosas realmente excepcionales. Pero esto va más allá, la delgada línea además entre los talentos, las habilidades, las capacidades. Uno puede ser muy habilidoso para algo, lo hablamos aquí no hace mucho, en un programa muy interesante, que tuvimos con los directores de Robótica Nave hablando de eso, de los talentos, de las habilidades, de cómo realmente explotar y sacar esos talentos de los hijos. Lo pueden buscar en YouTube, que es uno de los programas más chéveres que yo creo que hemos hecho durante el año. Y a este tema siempre bienvenidos porque nos preguntamos mucho, bueno, ¿cuál es el límite? Leo dice uno a veces, como papá también subestima un poco las habilidades y los talentos de los hijos, pero ¿dónde está esa delgada línea entre un niño habilidoso y un niño con capacidades y talentos? Dos cosas, bueno, subestima o sobrevalora. Uno a veces cree que tiene el supergenio en la casa y tampoco tanto, pero sí, hay veces que uno subestima y cree que lo de sus hijos es normal y no, puede haber ahí un rasgo en un área específica tal vez, no es que lo sean para todo. Pues bueno, ¿qué hacer ante estas situaciones? ¿Ustedes creen que pueden tener un niño con habilidades excepcionales en su hogar? Ustedes son una persona excepcional, pues llámenos, 268-6033, compartan sus experiencias, sus preguntas y aprendemos hoy de este tema que nos interesa a todos. Tengamos hijos o no, porque es fundamental incluso para los cuidadores, para los maestros, reconocer también esas condiciones en los niños. Para uno como espectador resulta por lo general muy chévere enfrentarse a estos niños, a sus habilidades, a todo su conocimiento, a la facilidad en la que aprenden, en la que retienen, en la que desarrollan una u otra actividad. Pero para sus cuidadores y educadores esto supone, por supuesto, un reto bastante mayor. De eso hablaremos hoy, porque tiene la Secretaría de Educación un programa para ofrecerle a esos niños con talentos y capacidades excepcionales en Medellín. Y pues vamos a conocer, además del tema, un poco también del programa. Conozcamos por lo pronto estos siete, si no estoy mal, niños con capacidades y talentos excepcionales. No, vámonos ya, yo me voy, chao. Cámbiale el cuerpito. Muchas gracias, nos vemos en la próxima reencarnación. ¿Qué tal esto? A ver qué hacemos, muchos pensarán, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué hicimos nosotros? No, pero son casos excepcionales y que sirven como para... No, pero como arrancaba el video, que es como más me gusta, la mayoría de nosotros somos del común denominador. Esos son excepcionales, casos excepcionales. Siendo cada uno nosotros, en nuestra individualidad, excepcionales y especiales. No, ahora sí la que se va, soy yo. Pero, Michelle, este tema es una muy buena introducción para ilustrar un poco lo que es eso. Pero digamos que más del asombro que pueda generar ver estas imágenes es todo lo que hay detrás. ¿Cómo será la vida de ellos en casa, en el hogar, la cotidianidad? ¿Qué habrán pensado sus padres? ¿Qué harán? ¿Qué no harán? Bueno, pues vamos a hablar de todo esto, de los talentos excepcionales de los niños hoy en nuestro programa para que sigan ahí conectados. ¿Está lista entonces nuestra vida real? Le damos la bienvenida hoy a nuestro programa a Andrea y Sasa, que está con nosotros. Andrea, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Andrea, psicóloga y mamá de Daniel Oviedo, que está con nosotros. Daniel, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien. Bienvenido. Muchas gracias. Y de Violeta. Violeta está haciendo las labores de comunicadora, de porrista, de ir tras escena, tomando fotos y mirando, que es hermanita de Daniel, hija de Andrea, de siete años. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Muy rico. Muchas gracias por la invitación. Gracias por animarse a compartir esta historia que comienza ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo fuimos papás, mamás por primera vez? ¿Y qué empezó a suceder en torno a los talentos excepcionales? Bueno, mi esposo y yo nos conocimos en la universidad. Dani, de hecho, nace cuando todavía estábamos terminando psicología. Llegó la maestría, pues. Mientras hacían la carrera, empezó la maestría. Algo así, he hecho algo así, porque para mí siempre había sido muy chévere el tema educativo y la vivencia de la maternidad con él. Para mí fue maravilloso como con el desarrollo, o sea, ver cómo cada cosita ocurría. O sea, una de las cosas que me pareció genial cuando él nació, yo dije, no, psicología no me sirvió para nada. Pues para ser mamá todavía no. O sea, fue un tema de aprendizajes con él impresionantes. Entonces, me encantó como todo ese tema de lo rápido que lograba algo, que metía una cosita o metía lo otro. Entonces, era más como todo pendiente todo el tiempo de cómo estaba y de qué lograba. Eso, pues, fue muy bonito. Pero desde ahí llamó la atención lo rápido que lo lograba o creías que era parte normal de su desarrollo. Pues inicialmente uno no alcanza a mirar hasta que no compara con otros. Uno normalmente lo ve como algo que pasa bacano. Pero cuando ya uno empezaba a mirar con otros compañeritos, ya sí uno decía como, ay, no, ya está haciendo otra cosa más rápido. Está muy adelantadito. Sí. Hay cosas pues como si eran muy aceleraditas. Dentro de esos talentos, Dani, ¿te acuerdas de aquellas edades? ¿Puedes recordar esos momentos en los que hacías esas cosas más rápido? Pues desde preescolar me acuerdo. Ajá. Desde ya por atrás, no. ¿De qué te acuerdas? ¿Qué te llamaba a ti la atención? Pues me acuerdo que la profe siempre me pedía que les ayudara a mis compañeros con... leyendo de vez en cuando. ¿En preescolar? No, ya como en segundo, primero. ¿En preescolar ya leía? Sí, lo que pasa es que a él le dejamos un poquito más de tiempo. El estar en preescolar alrededor de los seis, o sea, no fue muy adelantado. Pero el aprendizaje, la lectura de él sí fue bastante ágil y muy... O sea, se le dio, digamos como que tuvo unas indicaciones sencillas y ¡pum! Y se fue, y se soltó la lectura. Entonces, ya finalizando el preescolar o transición, pues como tal, ya sí estaba leyendo como tal. ¿En qué momento dijeron ustedes pasaron de lo bacano al... No, aquí pasa algo que hay que pararle bolas, ponerle cuidado y encauzarlo por donde es? Pues ve, como psicóloga trabajé mucho tiempo también con capacidades excepcionales. Entonces, había muchas cositas que uno conoce de tamizaje y que uno observando a los chicos veía como en los hitos del desarrollo así más. Que uno decía, no, usted pelado, sí, usted pelado también. Pero nos demoramos en evaluarlo, no lo queríamos evaluar muy rápido. Lo evaluamos ya cuando estaba en primero o segundo. De hecho, pues como pensando en las opciones de los programas de la alcaldía o algo que pudiera participar, pero intentamos pues como no acelerar el tema de evaluar. ¿Lo evaluamos a qué? ¿En qué consistió? ¿A dónde fueron? ¿A quién acudieron? Un compañero de nosotros que trabajaba pues con la parte neuro también, neuropsicólogo, le realizó una evaluación pues de capacidad intelectual. Y bueno, pues... ¿El IQ, qué llaman? La capacidad intelectual. Entonces, fue en ese momento pues tuvo una capacidad intelectual alta. ¿Tú qué piensas de todo esto, Dani? ¿Te sientes como un bicho raro, extraño? ¿O qué sientes tú cuando vas por encima de los logros de tus compañeros? ¿En dónde sientes que está tu mayor fortaleza? ¿Qué te parece supremamente fácil de aprender? Todo. ¿Todo? ¿Todo es fácil? Todo. ¡Qué difícil! ¡Qué envidia! No he tenido dificultad casi en nada. ¿Ese casi es qué? ¿En qué has tenido? O sea, la única cosa en la que me demoré fue división por dos cifras que no entendí bien. ¿Tú te demoraste? Yo no he podido... Sí. La verdad yo no he podido. Nosotros seguimos intentando. ¿Qué es eso? Yo estaba aquí pensando, ¿qué tema es ese? De resto, ¿todo te parece muy fácil? ¿Siempre vas como adelante? Sí, por el momento. Por el momento es fácil. Ok, efectivamente entonces esa evaluación dio que tenía pues un nivel intelectual mayor al de la media, por decirlo de alguna manera. Y entonces, ¿qué ocurrió? No, pues para nosotros el tema fue más como, bueno, tener la evaluación, pero la verdad no quisimos pues como... Forzar la cosa. Forzar mucho. O sea, en la institución por ejemplo nos decían mucho, no, pasémoslo de grado, adelantémoslo. Y en experiencia personal era algo que no nos gustaba, porque aunque él dice que no, todo muy fácil y todo, pero el tema afectivo también es un tema que no va a la misma velocidad. O sea, él es muy ágil socialmente, él por ejemplo es muy vivo para saber qué decirle al otro para obtener lo que quiere, pero... Marrullarito, marrullarito. Total, él es de las cosas graciosas de beber, era como le decía al abuelo y a la abuela para tenerlos aquí, pues así de ojos casi de gato con botas, pues... Su desarrollo del lenguaje también fue una cosa extraordinaria. Pero en tema, por ejemplo, afectivo, ya lo que tiene que ver como con la regulación emocional, con las rabias, con todo eso, pues es un niño que va con la edad que es. Dani, ¿tú te aburres a veces en el colegio? Sí, mucho. ¿Todo te parece muy facilito? Ay, otra vez lo mismo, ay, pero 20 veces explican lo mismo, ay. No, y en tercero, la profe, mi profesora de sociales, no lo ponía, le explicaba todo un día y uno lo copiaba. Y al otro día, empezaba el repaso. Yo como, no. Ya me lo sé. Ya me lo aprendí cambiándolo. Sí, literal. Dani, y con tus compañeros, ¿cómo es la relación? A veces también te vuelves, la verdad, como canzoncito, como, ay, estos, pues, ¿cuántas veces les tienen que repetir lo mismo? Pues, en el colegio anterior me fue bien. Pues, ya que me cambié de colegio y fui a un colegio allá en Santa Mónica, pues... ¿Mejor? Medio, medio. Medio, 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 medio. Pasa algo y es el tema de pronto a veces de interrumpir, de no aguardar, como, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Entonces la profe es como, venga, sí, es bueno, pero los otros chicos también podrían... Dejemos hablar a los otros. Exacto, entonces ahí es donde yo le digo, o sea, listo, muy pilo, tal cosa, pero aguantarse y regularse también es importante ciertas cosas, porque es eso, no, no, yo quiero, yo, yo, por ahí, por donde es el punto, y empieza a perder detalles, a pasársele cosas, entonces igual yo siento que muy fácil y cosas muy chéveres, pero el reto es siempre, o sea, el reto es siempre, porque entonces es un tema ya con que sea más cuidadoso. De atención, ¿cierto? Claro, claro, porque es que entonces es dárselas a veces mucho, uno a veces muy sobrado y después entonces ver que se le olvidaron ciertos números en la lectura o la ortografía todavía se le olvidan cosas, entonces ahí vamos en ese... Tengo preguntas, tengo preguntas, pero la voy a aplazar un momento para recibir en el 268-6033 a Nini Johanna, mamá de Benjamin, que está ahí ya con nosotros en la línea. Nini Johanna, ¿cómo vas? No, súper feliz, súper feliz, por volverme a comunicar con ustedes, no, por volverlos a ver, no, estoy súper feliz. Qué bueno, qué bueno, nos alegra mucho que participes, que nos llames, cuéntanos cuál es el aporte de hoy, la pregunta o tu experiencia con este tema. Sí, pues bueno, les cuento, es que tengo una pregunta, o sea, el programa de hoy me cae pues como anillo al dedo porque con Benjamin, Benjamin es un niño muy inteligente, tiene dos años y medio y pues sale con unas cosas que nosotros nos quedamos pues como muy impresionados, que no sabemos si todos los niños a esa edad pues sale con esas cosas. Por ejemplo, por ejemplo, sale con palabras y con cosas que nosotros como, ¿quién le enseñó eso? Ayer estaba jugando con un juguete que es un avión y decía, no despega, no funciona, no funciona y nosotros nos quedamos, ¿quién le enseñó que no funciona? O sea, no hemos dicho esa palabra y muchas cosas así, entonces mi pregunta es, ¿cómo, o sea, cómo identificar cuando son, pues cuando tienen esos talentos como tan extraordinarios? Pues porque nosotros leemos, sí, con cada cosa que él sale, nos asombramos y todo eso, pero, y además porque es un niño muy receptivo en cuanto a la música, él le fascina la música. Desde el año, desde antesito del año, escuchaba música, escuchaba instrumentos de cuerda, la guitarra y eso se quedaba súper lelito escuchándolo y pues y se pone a bailar, es muy musical. Entonces mi pregunta es eso, o sea, ¿cómo identificarlo y qué poder hacer para potencializar esos talentos? Perfecto. Y yo, Ana, muchísimas gracias, lo que hablábamos al comienzo, esa delgada línea entre lo habilidoso de un niño, además porque la respuesta siempre para eso hoy parece ser la de, es que los niños de ahora, ¿sí? Entonces todos, ya no sabe uno si es que los niños de ahora, literal. A mí esos, a mí los niños que me tocan, esos chiquitos del futuro Antioquia, pues son unas máquinas, están súper bien, ya le cogen bien los regates. Todo, todo, bueno. Bueno, yo quería preguntar, pregunta para la mamá y también para Daniel, ¿te pasa, Daniel, en casa con tu hermana Violeta lo mismo que te pasa con muchos compañeritos que hay que esperar que uno quisiera que entendieran más rápido, que hicieran las cosas igual que uno? ¿Te pasa igual con tu hermanita en casa o no? Pues, sí. Ella está en otro mundo, yo decía a verla, pero ella está muy concentrada. ¿Cómo es la relación? No, es bastante buena, o sea, es bastante buena. Yo siento que Violeta le ha tocado crecer a la carrera también, de todas maneras siguiendo el paso de él. El impulso, claro. Entonces, Violeta a nivel de lenguaje también súper, súper rápida, pero es que con el otro ahí hablando... Claro, la mejor estimulación se llama hermano mayor. Pero, pero, yo quería, quería agradecer a Andrea porque lo han visto como una cosa positiva también para Violeta, lo han sabido llevar, o se ha convertido en un reto. Porque, yo digo, es porque a veces a uno, a muchos le dicen, no, es que el referente suyo es el hermano mayor, usted tiene que ser como su hermano mayor, ve a su hermano mayor. Y si para uno a veces es difícil, teniendo un hermano mayor normalito, ahora uno es excepcional. No, es malo, ¿por qué me la ponen tan difícil? No, ha sido una cosa positiva para Violeta. Sí, además porque yo siento que Violeta tiene sus propios, pues tiene sus propias habilidades también y sus gustos donde se diferencia de él. Obviamente hay muchas cosas que lo que Dani hace detrás, pero, pero con el tiempo también se da cuenta si no. Por ejemplo, Dani entró a básquetbol y ella también detrás. Y al rato dijo, ok, esto no. El básquetbol es lo mismo. ¿Por qué cambiaron de colegio? Nos trasladamos de casa también, nos movimos de casa, en el colegio estábamos bien, le gustó mucho, pues estuvimos primero en Fátima Nutibara y ahorita estamos en el Cristóbal Colón. La verdad, muy contentos, en los dos colegios nos ha ido muy bien y muy contentos. ¿En los dos colegios les ha llamado la atención su desarrollo? Ah, sí, claro, pues en cada colegio llega pues como a enfrentarse con cada profe y eso. Por ejemplo, la profe de este momento le resalta mucho las habilidades, es una profe súper chévere, como que los lleva como a ser muy curioso, pero también está todo el tiempo resaltándole, bueno, muy bueno, pero venga que... ¿Ustedes como padres advierten desde el comienzo o dejan que la cosa fluya? Que sean ellos mismos los que detectan. Sí, realmente se dan cuenta rápido. Exacto, como que es la primera... ¿Cuáles son sus grandes fortalezas? ¿Con qué sale? Yo ahora le preguntaba y me dijo, no, es que todo me puede ser muy fácil, pero dentro de ese todo, ¿qué? Bueno, de fortalezas así que llaman la atención, está el tema, por ejemplo, de la lectura y de la capacidad de comprensión. La comunicación, el lenguaje. Es muy ágil, es muy ágil, se inventa cosas muy fáciles, escribe cosas muy fáciles, entonces, pues obviamente cuando habla con otros se ve rápidamente eso. Él le va muy bien deportivamente, de hecho... Eso me contó un pajarito, que para lo físico, pues como que las coge todas... Pero es impresionante, o sea, de hecho yo lo de la escritura vino a aparecer después, gracias, pues como el tema de Colombia de colores, pero de hecho yo pensé que el tema de él más fuerte era lo físico, o sea, cualquier deporte es una velocidad increíble, desde muy bebé. O sea, como decía la mamá ahora, pues tenía, ese sí nos pasó, tenía dos años y yo le colgué, pues una cuerdita con un palito para que se colgara, punto. Pero... Triple santo mortal en la primera colgada. ¡Ay, al río! O sea, de dos años y él se colgaba, cogía todos los pies y levantaba completamente el cuerpo, se montaba y se tiraba así, como... Que yo era así y yo... Hijo, cuidado, yo tengo cuidado, yo tengo cuidado, y ¡pum! Y de encontrarlo en las puertas, montado así como Spider-Man arriba, así, literal en la parte de arriba del marco. Sí, entonces físicamente nosotros decíamos, no, va a ser parkour, pues... Y no, ¿en qué andas ahora? Dani, ¿andas en parkour o en qué andas ahora? No, básquetbol, fútbol, taekwondo. ¿Y a qué horas? Bueno, si uno no tiene que estudiar ni hay tareas, porque entonces queda tiempo para todo, ¿no? Tengo la mañana libre, o sea, tengo la mañana con todo lo del colegio, ya lunes, martes y jueves es de 4 a 6 el entrenamiento de básquetbol. Y en este momento tengo suspendido el entrenamiento de fútbol, porque no podemos con el desplazamiento, pero era de 2 y media a 4 y media. Y de esos deportes, ¿con cuál te quedas? Pues todavía estoy con básquetbol, porque no he podido asistir al taekwondo como en dos clases. Eso debe ser... Parábola. Si suena, suena, suena. Se está fácil, todo calculado. Dani, pues muchas gracias por estar con nosotros. De buenas, yo creo que haber llegado a una familia donde existe habilidad y experiencia en el manejo de estos niños, con estas habilidades y talentos excepcionales, porque no es fácil, primero asumirlo, tal vez como reto, porque pues como descreste, uno chicanea feliz con el hijo, pero llega un punto en que la cosa se va saliendo de las manos. Perfecto. Y hay que saber encauzar a estos niños para que realmente tengan un desarrollo correcto, que es justo lo que vamos a hablar hoy, y lo que vamos a contarles, que tiene la Secretaría de Educación para ofrecerle a estas familias, en donde además, es usual, necesitan como una educación superior, y no me refiero tal vez a la universidad, sino a un nivel más elevado, del que las instituciones generalmente están preparadas, y pues eso genera unos costos adicionales que no todas las familias están en capacidad tal vez de costear o de asumir, y pues hay opciones también en Medellín. Nos vamos a ir a la pausa. ¿Algo más? Sí, yo quería resaltar con eso que acabaste de decir, que es importante. Nosotros con Daniel hemos intentado estar tranquilos, como no correr, a meterlo a una cosa, a la otra. Él está en ese montón de cosas porque el espacio alrededor de la casa lo ha permitido. Por ejemplo, la Casa de Acción Comunal, o sea, no son cosas que hemos tenido que asumir costos. Son oportunidades que nos han dado ahí. Entonces, va, y hay básquet, quiere estar, listo, dale, pero es del índere, pero es tal cosa. Entonces, uno sí se angustia pensando como, no, lo estoy desaprovechando, que le ofrezco. Y a veces también es el disfrute, o sea, encuentre que le gusta de ese tiempo, pues no se lo ponga como una tarea de no, no, se va a despertar. Yo todavía no tengo ni idea qué va a escoger de todo lo que hace, pero pues será su momento, la verdad. Porque mi esposo sí se preocupa un poquito más como, deberíamos estarle potenciando ya uno en serio. Y yo, ay. Llegará. Llegará, pues. Muy bien. Pues se ha de uno de hacer muchísimas preguntas. Muchas gracias, Dani, por compartir tu historia. Con mucho gusto. Éxitos, que creo que es una redundancia, ¿cierto? Sí, bueno. En fin, ya veremos qué será de la vida de Dani. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a la pausa con el dato, pero ya volvemos. Nuestro dato hoy en Paso a Paso. Dice, la Organización Mundial de la Salud define a una persona súper dotada como aquella que cuenta con un coeficiente intelectual superior a 130 IQ. Por esta razón, requieren servicios o actividades que ordinariamente no son proporcionadas por la escuela. ¿Qué tiene la ciudad para nuestros niños? Ya lo hablamos en Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Ahí tenemos a Dilan con su risa excepcional en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos, fotografías, grandes, citas, pequeñitas a nuestro correo pasoapaso.arroba.telemedellin.tv. Hoy hablamos de talentos excepcionales y ya está con nosotros el experto en Paso a Paso. Nos acompaña hoy Walter David González, profesional, líder en talentos excepcionales. Además, papá de Nicolás y de David. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Además, sobre todo. Además y sobre todo. Sí. Que serán hijos excepcionales. Eso ya lo hace a uno excepcional también. Desde que uno se apapaga a algo excepcional tienes cada cárcel. Sí. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Es un tema complejo, sobre todo por la curiosidad que genera cuando nos enganchamos de una. Ay, vamos a ver estos niños genios, a ver qué hacen, a ver con qué salen, a ver con qué nos descrestan, a ver cuántos países del mundo se saben y los presidentes y no sé qué. Pero hay que cogerlo con pinzas. Yo creo que primero empecemos por ahí. Definamos a qué se le llama un niño con talentos o capacidades excepcionales. Excepcionales. Yo creo que ahí hay que hacer una diferenciación. Pues ya hablamos de excepcionalidad y de talento, ¿cierto? Por eso decimos con capacidades y o talentos excepcionales. Un chico con una excepcionalidad está relacionado casi siempre a un C y alto, ¿sí? De lo que hablaba la nota de más de 130. Además de un nivel de desempeño superior en muchas áreas específicas. Vemos el ejemplo del estudiante que traemos, de Daniel. Entonces podríamos hablar ahí de una excepcionalidad. Un talento excepcional hace referencia a un desempeño superior en un área específica, ¿cierto? Entonces, digamos, un talento deportivo. No puede estar, no siempre relacionado a un C y alto. No tiene que ser bueno en todas las áreas, pero en esa área específica es muy bueno. Es talentoso. Un Egan Bernal, pues, digamos, ahora que está tan de moda. Sí, algo así. Entonces habría que hacer la diferenciación. Pues la excepcionalidad se referencia a un C y alto y un nivel de desempeño superior en todas las áreas. Un talento es específico en un área. Que puede ser en lo científico, en lo tecnológico, lo artístico, deportivo. Deportivo. Y hay una categoría que es la doble excepcionalidad, que se referencia a un chico con discapacidad, además de un talento. Que también es otra categoría bien interesante. Que lo vemos, por ejemplo, en personas con autismo, pero son sumamente habilidosos concertistas de piano, por ejemplo, que sea. O con procesos de memoria visual perfecta. Eso sería doble excepcionalidad. Doble excepcionalidad. Perfecto. Muy bien. Ahí vamos aclarando los términos. ¿Un niño así nace o se hace? ¿Hay un componente genético, hereditario? ¿Cuál es el origen? Hasta ahora no se ha definido. Yo creo que debía haber un componente, pues, no, sino hereditario. Pues, una predisposición, además del factor social y familiar. Yo creo que es indispensable, pues, un buen ambiente familiar para que se puedan desarrollar y potenciar los talentos. Porque muchas veces están, los chicos están ahí, pero no se desarrollan, no se visibilizan. Entonces, se pierde. Sí, el talento no está, pero por el contrario, hay una familia súper dedicada en desarrollar estas habilidades. ¿También entra ahí? Yo creo que no. Llega un momento en que se iguala. Sí, aprendió a leer muy chiquito, pero ya luego, pues, todos saben leer. Sí, sería, pues, una sobreestimulación y llegaría a un punto, pero no sería un nivel de una excepcionalidad. Pero existe una cosa, Walter, muy importante y es que el talento está ahí, pero no se identifica. Ok. No sabemos qué hacer con eso. Y era la pregunta, precisamente, de Nini Johanna, con respecto a su hijo y es cómo identificarlo. Bueno, pues, una característica principal, ¿cierto?, de un chico con talentos es la precocidad en muchos aspectos. Uno de los principales es en el lenguaje. Desde muy pequeño se van expresando en lo expresivo y en lo comprensivo, ¿cierto?, van mostrando un nivel como superior. Yo creo que esa es la principal característica. El lenguaje. Sí, en los primeros años, ¿cierto?, porque eso se va viendo en todas las áreas, pero de tres, cuatro años, pues, básicamente en el lenguaje. Pero, ¿realmente cuándo se da una designación o una catáloga? Catáloga. Yo no, yo no, claramente. Pero, ¿cuándo se determina que es un niño que entra dentro de este rango? Porque, pues, sí, muchos hablarán. Casi siempre se identifican en edad escolar, cuando ingresan a la escuela, que los postulan los profes y los mismos compañeros. No, es que él es muy bueno en matemáticas, él es súper bueno en tal. Pero si uno habla con la familia, ya ha mostrado indicios de ese talento desde antes. Sí, hay unos que los estimulan, entonces, efectivamente, van mostrando ese desempeño. Pero hay otros donde ese se va dando naturalmente. El talento se va mostrando natural y es en la escuela donde se identifica realmente. Pero, ¿quién tiene la última palabra? Nos contaba nuestra idea, Ra, Laura, no, es que lo llevamos a evaluar, le hicieron un test, tocó, ¿cómo se evalúa esto? ¿Una prueba de sangre? ¿Una examen de ADN? ¿Qué? O lo ponen ahí y le empiezan a preguntar, exacto. Sí, no, la última palabra, pues, hay que hacer todo un proceso. Es una serie de, una secuencia de actividades que hay que lograr con ellos. Pues, primero, sería como la postulación, sea la familia, los estudiantes o los mismos profes. Después de eso, sí es necesario hacer una prueba de inteligencia y determinar el coeficiente intelectual. ¿Y eso a qué edad más o menos debería hacerse? Pues, porque ni yo, Ana, ya no tiene dos años y medio y yo no creo que aplique para la prueba. Yo diría que después de los seis, siete años sería conveniente realizar esa prueba antes, no por factores neurológicos y de maduración cerebral y otras cosas. Y cuando ya hay esos indicios de familia, amigos, profesores, ¿es necesario hacerla o qué pudiese ocurrir si simplemente dejamos pasar? Yo creo que es necesario hacerla. De no hacerla sería como activar rutas y activar protocolos por una presunción. Yo creo que hay que definir realmente si sí es, estamos hablando de un talento para poder definir las rutas y qué es lo pertinente para ese caso. Eso, definir las rutas, lo hablamos después de la prueba. Me gusta además porque me quedo con de dónde solicitar esa prueba, puede quedar ahí como pregunta, doctor, mientras atendemos a Berta, que está en la línea 268-6033, mamá de Santiago. Berta, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias, muy bien. Berta, ¿qué edad tiene Santiago? Tiene 10 años. 10 años, perfecto. Y tu pregunta o tu experiencia con este tema. Mira, pasa que Santiago ingresó al preescolar en una escuelita y de preescolar salió sumando, restando y ya casi leyendo como el niño anterior. También es uno que se ve pues con talentos, habilidades deportivas enormes. Entonces, cuando pasó a primero, en ese grado casi no pudo hacer nada porque debía esperar que los niños que venían, que todavía no estaban tan adelantados como él, alcanzaran como su nivel. Pero entonces decidimos meterlo en una escuelita privada. Pasa que, como lo que estamos hablando económicamente, a veces no es tan fácil. En esa escuelita a él le han aprovechado todas las habilidades que él tiene, la profe lo felicitan, todo esto. Ahorita ya sale de quinto y la escuelita solo tiene hasta quinto. Pero es lo que uno se pregunta, ¿qué posibilidades hay de un apoyo o algo? Porque es que a veces el costear un colegio privado, entonces ya hace que uno no pueda como seguir aprovechando eso. ¿Y cómo podría uno evaluar si él tiene esas habilidades? Sí, perfecto. La misma pregunta, ¿cómo evaluarlo también? Berta, muchas gracias. ¿Qué tiene que ver con la pregunta tal vez que habíamos planteado? Eso de definir las rutas, como pudiese ser en el caso de Berta, pues habrá que definir algunas rutas. ¿Por qué? Porque lo decíamos ahora, siempre los vemos desde afuera como guau, pero pasa al interior de las casas que es difícil el manejo por estas cosas que ocurren. Llegan al colegio y los niños, sus pares, pues aún van ahí cumpliendo con los hitos del desarrollo en su justa medida y estos niños pues van lejos. Se vuelve complejo. Sí, es complejo, sobre todo ese proceso de identificación y caracterización, o sea, la aplicación de pruebas y la realización del test de inteligencia. Pues el sistema de salud tiene, opone a veces algunas barreras y sí en algunas ocasiones se dificulta el proceso. Pero uno, doctor, ante la presunción de que su hijo tenga habilidades especiales, puede solicitar esa cita en el sistema de salud, no sea, a través del psicólogo, del sistema de salud. Sí, claro, yo diría que para la mamá la ruta sería que pide una remisión al docente de apoyo de la institución educativa, sí, al médico general para que redireccione al neuropsicólogo, aplique prueba de inteligencia para determinar qué deficiente intelectual, ese sería como el primer paso. La conclusión fue que es necesario hacer esas pruebas para definir las rutas. ¿Cuáles son las rutas a seguir y por qué es tan importante definirlas? ¿Por qué un niño como este, por ejemplo, no pudiese seguir en su proceso de escolarización habitual? No, sí, lo ideal es que siga su proceso de escolarización. Hay una normatividad que los cobije, ¿cierto? La institución tendría que hacer unas modificaciones, unos ajustes razonables a su proceso curricular para que este estudiante sea beneficiado. La idea es que sea en proceso de aula regular, en institución educativa oficial, pues no hay ningún problema. La alcaldía tiene un programa para potenciar capacidades y talentos excepcionales precisamente en instituciones educativas oficiales. Hablemos de este programa, ¿en qué consiste? ¿Cómo surge? ¿Cómo se ingresa? Surge en 2017. En 2016 todavía se estaba atendiendo desde la unidad de detención integral, pues talentos y discapacidad estaban juntos. Por una decisión política, una estrategia política se divide, ¿cierto? En 2016 se le enfasicera en la caracterización, o sea, en la aplicación de pruebas. Desde 2017 se ha hecho más énfasis en la potenciación de talentos, pues sin dejar de lado la caracterización. Entonces hay dos etapas, identificación y caracterización, y la otra es profundización del talento como tal. ¿Y qué hay que hacer para estar ahí? ¿Una mamá como la que acaba de llamarnos? Un estudiante de una institución educativa oficial, que sea presuntivo o tenga ya una prueba de inteligencia, que determine que tiene un coeficiente intelectual alto, se puede estar beneficiando del proyecto de atención a talentos. Pero entonces necesariamente, valga la redundancia, necesita la prueba. Sí, en este momento sí, en este momento sí es necesario. ¿Y desde qué edad podría aspirar un niño a ser parte? Desde los seis años. Seis años. ¿Hay muchos en Medellín? Hasta los 17. ¿Hay muchos en Medellín? En Medellín hay más de 250 identificados como talentos excepcionales. Hablamos de que todos tienen un IQ por encima de 130, según lo determinan las pruebas. No, no todos son excepcionales. Porque ya hicimos la... Sí, hay entre talentos y excepcionales, hay casi 300, más de 250. Ok, ¿y cómo se aplica este programa a las diferentes instituciones educativas? Nosotros hacemos el acompañamiento, la asesoría y asistencia técnica para los ajustes en el currículo. Y los estudiantes pasan a unas salas de desarrollo, unos talleres, que los hacemos todos los sábados en el CEFA, para potenciar el talento de cada uno específicamente. Muy bien, vamos a ir a la línea porque está con nosotros Lucía, mamá de María Ángel. Lucía, ¿cómo estás? Bien, ustedes. Muy bien, Lucía, ¿qué edad tiene María Ángel? María Ángel tiene 8 años, no, pero yo soy la abuela. Abuela, abuela. Sí. Perdón, Lucía, abuela de María Ángel, que tiene 8 años. Sí. Perfecto, Lucía, cuéntanos. No, le digo, vea, María Ángel está en cuarto de primaria. Cada, los cuatro años que han pasado, ha terminado el año de octubre. Ha terminado el año de octubre y entonces la profesora la deja para que le ayude a nivelar los otros niños que están, pues, para terminar el año hasta, pues, que terminen. Sí. Bueno, y por otra parte, ella ya sabe tocar el violín, están clases de violín. Y, y que, ah, no, y les cuento a Moni que mi hija está otra vez en embarazo, ya tiene dos meses, pero la niña está completamente feliz, está que no cabe en la ropa. Ay, a usted le viene la felicidad. Qué linda. Lucía, felicitaciones. Sí. Felicitaciones. Me alegra mucho por la alegría y porque regularmente las mujeres en embarazo no caen en la ropa. Después de estos meses no toca cambiar esto en el vestuario. Pues que la que no cae en la ropa es María Ángel. Sí, no cae ni en la ropa ni en ese cerebro, según parece. ¿Cuáles son las principales complicaciones a las que se enfrenta una familia con un niño con talentos o habilidades excepcionales? Yo diría que la norma, ¿sí? La implementación de la norma. Son muchachos muy críticos que ponen atención a todo, que están analizando y cuestionando todo. Entonces, deben haber como normas y pautas muy claras desde muy temprana edad para que funcione, porque si no. Y a propósito, cuando ya se traslada el tema a la escuela, ¿cuáles son los ajustes que se hacen? ¿Hay también un acompañamiento a las familias o netamente escolar? Hay también acompañamiento a las familias. Sí, se hace en asociación con las muestras de apoyo, pero también hay asociación a las familias. Y el currículo, básicamente, para que esto funcione habría que acelerar, acelerar el currículo, que es esto. Dar la oportunidad de que estos estudiantes vayan desarrollando los temas en los tiempos que ellos proponen. Siempre es más rápido. La otra sería la... ¿Y qué pasa ahí? Pues porque si proponen unos temas, qué sé yo, para el primer semestre del grado primero y los hacen en dos meses... Continúa con los de segundo. O sea, si avanzan más rápido, no necesariamente van bajo el conducto regular. No, por eso la aceleración del proceso curricular. ¿Y eso se recomienda? Porque veíamos en la vida real que no han querido acelerar el proceso, que el niño está en su grado... Es según la exigencia del mismo estudiante. Si él pide que esos tiempos se aceleren, se deben acelerar. Siempre son procesos muy individualizados. Sí, son según como el deseo del estudiante y los ritmos y los tiempos que él vaya proponiendo. Pero me llamaba la atención lo que planteaba en nuestra vida real y es la parte emocional y afectiva que no va de la mano con el desarrollo conductivo. ¿Cómo se regula eso? Pero es que la propuesta no es pasarlos de grupo, sino darles los contenidos. O sea, ellos tienen sus propios contenidos independientemente de cómo van sus compañeros. Están en segundo y a mitad de año ya ha visto todos los contenidos de segundo. En el segundo semestre puede verlos de tercero. Pues en el mismo grupo se flexibiliza. Pero él hace cosas distintas a las de sus compañeros, obviamente. Sí. Ahí vamos a ir a una pausa, pero quiero dejar como pregunta, Walter, lo que mencionaba de ese acompañamiento a la familia también. Porque creo que es importante por ese tema emocional y además porque muchas veces uno cree que un niño con un talento especial o una condición decepcional, uno cree que uno tiene un genio en la casa. Y muchas veces no es así. ¿Qué pasa? ¿Cómo manejar eso? Lo vemos después de la pausa porque nos vamos al corte con nuestra frase en Paso a Paso. La frase que nos dice, utiliza en la vida los talentos que posees. El bosque estaría silencioso si solo cantasen los pájaros que mejor cantan. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. El bosque estaría silencioso si solo cantasen los pájaros que mejor cantan. Estás viendo Paso a Paso. Uy, qué lindo. Ustedes saben que yo le digo, me le quito el sombrero y hasta la ropa, Leonardo, porque mejor dicho, es un duro pa' hogar. Cuidado que nos toca cambiar de horario. Siga buscando, doctor. A propósito de este programa que tiene la Secretaría de Educación, yo siento que los docentes tienen un papel aquí protagonista a la hora de identificar esos talentos y esas habilidades excepcionales de sus alumnos. Y como nos ven tantos docentes, pues quiero que les hablemos a ellos de cuál es la ruta a seguir. Primero, recomendarle a los padres que por el sistema de salud o cómo llega uno hasta la Secretaría para que su hijo pueda recibir los beneficios sin tener que usar un colegio especial, sin tener que tener unos módulos y clases extras o qué sé yo, todo lo que ello implica. Bueno, no, solo pues llaman a la Secretaría, ya les damos el número o escriben a mi correo y ahí direccionamos el proceso. Pero básicamente sí, ellos tienen un papel fundamental, ellos son quienes están día a día con estos chicos seis horas o más, todo un año, entonces ellos son los que saben si realmente hay un indicio de un talento o no, y quienes son responsables de activar la ruta, sea por salud, pues en realidad es a la familia, pero entonces ellos van a noticiar a la familia y decirles, vea, este chico de pronto tiene un talento, tiene un nivel de desempeño superior, activemos ruta por salud, tenga la remisión, pero sí, cumplen un papel fundamental. ¿Pocas veces se equivocan cuando hay una sospecha, cuando se hacen las pruebas o por lo general si alguien sospecha? Muchos son muy acertados, sí, ellos por lo general son muy acertados en sus observaciones. Pero se puede dar ese caso, que después de iniciar un proceso digan, no, este no salió muy normalito, sale del programa, puede darse también el caso, las evaluaciones. Sí, se ha dado que después de las pruebas, pues determinamos que no hay un CI que lo amerite y el nivel de desempeño no llega a una excepcionalidad. ¿Qué tan certeras son esas pruebas? Es que medir la inteligencia a mí me parece una cosa. También depende del profesional que las aplique, pero si son bien aplicadas, son efectivas y son confiables. Pero por lo general, entonces, como dijimos ahora, el medio para aplicarlas es a través del sistema de salud. En este momento sí, el programa tuvo esa oferta 2017-2018, ¿cierto? Que era identificación, caracterización en 2017, en 2018 identificación, caracterización y profundización. Este año no lo tenemos porque se priorizó dar continuidad a los procesos, estamos solo en profundización, por eso se activa la ruta por salud. Pero tuvimos el servicio estadounidense. ¿Y qué profesionales son los encargados de aplicar este pruebas? Neuropsicólogo. Neuropsicólogo. ¿No hay ninguna otra? Hay un neuropsicólogo y ya. No, diría que un neuropsicólogo. ¿Tarda el proceso? ¿Eso es como vamos a hacer un examen y nos devolvemos? Tiene varias sesiones, seis sesiones creo, alrededor, seis sesiones. Dentro de los que han identificado como talentos o con capacidades excepcionales, perdón, ¿son más niños que niñas? ¿Es indiferente? ¿Es igual? ¿Hay alguna relación? Tenemos la misma proporción, el porcentaje es casi igual, no habría como una diferencia que hay más niños talentosos que niñas, no. Quiero volver al tema social y emocional, ¿generalmente les cuesta o también son sobrados en ese sentido? Yo creo que es un tema que les cuesta, hay que trabajarles mucho porque en algunos casos por su nivel de desempeño superior en muchas áreas emocionalmente... O sea, ¿yo por qué soy capaz de hacer esto en cosas más prácticas y en esto voy tan atrás y me cuesta tanto? Y tienen poca tolerancia a la frustración, digamos, acostumbrados a que les vaya súper bien, hacer todo súper bien y hacen algo mal en una sola vez. Hay algunos que les cuesta aceptar y manejar esa situación. Entonces, lo emocional es algo que no se puede olvidar en este proceso y yo diría que es fundamental para que un talento pueda surgir y darse de una forma adecuada. Una vez se identifica o se llega a la conclusión de que evidentemente hay un talento o una habilidad excepcional, se hace el enlace o el puente con la Secretaría de Educación, ¿cómo se empieza a aplicar? ¿Usted se pone en comunicación con el docente? Sí, con la familia, ingresa al programa para potenciación, con la institución educativa para empezar el proceso de asesoría, tanto pues a nivel de PI, de sistema evaluativo, rutas y protocolos y los ajustes necesarios al currículo. ¿Qué pasa si no se hace? Si uno se hace el bobo y dice, ay, no, 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 sí, qué importa. Que siga así. Pues sí, es más inteligente, pero ¿y qué más da? ¿Quién se haría? Pues incluso en el colegio, pues o el colegio le recomienda a la familia y la familia dice, ay, no, 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 déjenlo así. Perdemos un talento, digamos, si la familia se da cuenta que hay un posible talento y no le presta atención, pues es probable que ese talento se pierda. O sea, la idea además de poderlos definir la ruta, hacerles las adaptaciones escolares necesarias, ¿es lograr potenciar esos talentos para que no se desperdicien de alguna manera? Claro, la idea es identificarlos, pero también potenciar esos talentos y que ese muchacho los, pues, se vea beneficiado de esos talentos. Porque nos decía ahora la vida real, nosotros no hemos querido correr con eso, mi esposo a veces sí es como más, vea, estamos desperdiciando al niño, deberíamos enfocarlo y enrutarlo ya por una cosa en la que se especialice. Pero yo diría que no fue desperdicio. Yo creo que son tiempos adecuados, no están apresurando el proceso, estamos hablando de que no entraron al niño primero a los cinco años y no a los seis. Pues está bien, a mí me parece que no es, que no fue, pues que no demora. Estos niños orientales que uno los ve a los dos, tres años, pues, haciendo unas cosas... ¿Cinco años con artistas de piano? No necesariamente es un talento y una habilidad excepcional, sino es metodología, disciplina... Si no hubiese un talento, pues todos los orientales tuvieron esas habilidades a los cinco años, yo creo que ahí tiene que haber un talento. Pues también motivado por lo social, pero debe haber un talento, porque si no todos tendrían ese mismo desempeño a los cinco años. Sí, pero uno ve en esas escuelas, la gran mayoría todos... Bueno, no deja de ser este tema bien interesante, causa mucha curiosidad, existen en la ciudad maneras de ayudar a estos niños y a estas familias. Muchas gracias por traerlo acá al set de Paso a Paso, para que las familias, los docentes, como dijimos ahora, que tienen un papel esencial en el tema de la identificación, pues estén atentos y sepan enrutarlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta un próximo Paso a Paso a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí. Mañana nos vemos en otro Paso a Paso. Chao, chao. Gracias.